Final Fantasy IX 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 Con este juego, porque recuerdo que le tengo mucho cariño, hace fácilmente 7 años que no me lo paso, sí, hace fácilmente 7 años que no me lo rejuego, y bueno, debido a eso lo tengo bastante olvidado, me acuerdo de muy pocas cosas y lo voy a pillar con ganas. Pues llevo bastantes días queriéndolo empezar, pero por algunos problemas con la configuración del emulador, que al final le estoy utilizando otro, que en principio quería utilizar el típico, el EPSXE, y me dio problemas, al final estoy usando el DuckStation, que últimamente es muy conocido y es el que se suele usar más a día de hoy, y va perfectísimo. Bueno, la putada es que a la hora de cambiar los discos, que esto solamente ya pasa en Play 1 o en Play 3, que realmente es la misma versión, la putada es que al cambiar los discos voy a tener que hacer cortes porque la opción de cambiar disco del emulador propio, la opción propia que trae, no funciona, por así decirlo, porque la pantalla se queda en negro a la hora de cambiar el disco. Entonces, cuando cambiemos de disco, tendré que hacer cortes, pero quitando eso, el juego lo vamos a poder jugar, valga la redundancia perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Está configurado para que se vea más o menos en alta definición, no va a tener resolución nativa de Play 1, y bueno, pues eso, espero que tengáis ganas de verlo, ¿no? Si alguno de vosotros no conoce este Final Fantasy, bueno, pues lo vais a flipar, seguramente. Si os gustan las historias como las antiguas de la saga de Final Fantasy, en el sentido de se lleva más lo medieval, sistema de combate clásico BTC, que no es turnos, ojo, mucha gente junta el BTC con los turnos. Para mí el BTC no es lo mismo que los turnos, para mí un turno es que hasta que tú no haces algo, no le toca el siguiente, y eso en el BTC no pasa. Así que, opiniones hay muchas, pero para mí, esa es mi opinión, ¿vale? Esa es mi opinión, que el BTC y los turnos no es lo mismo. Para mí el único Final Fantasy por turnos es el 10, o sea, realmente es el 10, pero bueno, que mucha gente considera este por turnos, el 8, el 7, etc., ¿no? Yo considero BTC y turnos una cosa totalmente distinta, así que bueno, ahí ya cada uno, pues, piensa a su manera, ¿no? Como siempre, deciros que no se permiten los spoilers, ¿vale? Principalmente, no voy a ser tolerante con los spoilers argumentales, pero si podéis evitar spoilers de personajes, de zonas, de momentos donde se consigue esto, donde se consigue lo otro, mejor, ¿vale? Ahí voy a ser un poco más permisivo, pero sí que daré toques de atención por el chat, ¿vale? Acordaros que esto es un estreno, no es un directo, y por tanto no puedo hacer las cosas, no puedo resolver vuestras dudas a la vez que juego. Estáis viendo un vídeo que ya está grabado, entonces va a ser un poquito más lioso, pero bueno, a ver cómo va la cosa. Porque intuyo más que nada que vamos a ser bastantes por el chat, imagino que sobre los 10-15, como normalmente éramos con Final Fantasy 4, quizás un poco más, al ser el primer episodio, así que eso que se queda ahí, ¿no? Tener un poco de paciencia, que ahora nos pondremos a jugar. Quiero comentar ahora un poquito el contenido de la partida. El 100% absoluto, 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 es decir, conseguirlo todo, 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 no es posible, ¿vale? No es posible porque digamos que hay que dedicar una sola partida para conseguir una de las armas, que es la Excalibur 2, básicamente porque hay que llegarse al final del juego, prácticamente en 12 horas, y si queremos hacer el 100% absoluto en una sola partida, eso es imposible, porque se tardan muchas horas, ¿vale? Pero bueno, quitando eso, vamos a intentar hacerlo todo. Tengo más o menos algunas anotaciones preparadas, porque, como ya he dicho antes, tengo este juego bastante olvidado, sobre todo en lo que a cosas opcionales se refiere, así que, pues tengo algunas anotaciones preparadas para que no se me quede nada, sobre todo en zonas perdibles, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar sacar todo el inventario del juego, ¿vale? Al menos una unidad de cada objeto. Vamos a intentar sacar a todos los enemigos, vamos a conseguir todas las chocografías, cazar el máximo número de ranas, que esto ya veréis lo que es, conseguir todas las magias, todas las habilidades de todos los personajes, etcétera, ¿vale? Esas cosas, vamos a intentar conseguirlo todo, ¿vale? O prácticamente todo. No prometo un 100% absoluto, porque repito, hace mucho tiempo que no me lo paso, ya veis, 7 años, entonces no estoy seguro de si voy a poder sacarlo todo. Así que nada, última cosa a comentar, y ya nos ponemos en el juego, es que hice una votación hace unos días sobre la duración de los estrenos, porque algunos de vosotros me habíais preguntado si para este Final Fantasy, cuando empezáramos este Final Fantasy, la duración de los estrenos va a subir o va a seguir siendo así invariable. La encuesta recibió bastantes votos a favor, con bastante diferencia a que los estrenos aumentasen de duración, así que bueno, a partir de ahora todos los estrenos del canal van a ser entre una hora y una hora y cuarto de duración. Raras veces vamos a pasar la hora y cuarto, si llega un momento en el que eso pasa, significa que no hay punto de guardado cerca, ¿vale? Entonces tampoco quiero hacer cortes abruptos, ni nada por el estilo. Así que eso, entre una hora y hora y cuarto van a durar a partir de ahora todos los estrenos del canal, a excepción del último capítulo de Dead Space, que es el que falta por subir, que lo haremos mañana lunes, 8 de noviembre, y ese vídeo está ya grabado, no llega a la hora de vídeo, pero al estar ya grabado pues no entra en lo que es el nuevo formato del canal, digamos, ¿vale? Así que bueno, eso, que vamos a hacer todos los estrenos a partir de ahora, de entre una hora y hora y cuarto de duración, contando esto, la introducción, por supuesto, ¿vale? Así que igual de juego hoy, jugamos 45-50 minutos, aprox, pero bueno, ya no me enrollo más, gente que sé que estáis impacientes, pero esto quiero comentarlo porque mucha gente tendrá dudas al respecto, y mientras estoy comentando esto, pues ya aclaro la mayoría de cosas, ¿no? Así que nada, amigos, amigas, doy por concluida la introducción, vamos a pasar al emulador, vamos a darle duro y vamos a disfrutar todos juntos. Buah, tío, buah, tío, qué ganazas, qué ganazas, madre mía. Bueno, pues nada, gente, ya estamos aquí en el juego, y nada, vamos a empezarlo. Esto no sé si tiene algún tipo de spoiler, así que por si acaso lo salto, ¿vale? A ver, como ya he dicho antes, la configuración del emulador no tiene resolución nativa, sino está un poco mejorada la configuración, con algunos shaders, filtrados de texturas, etcétera, ¿vale? El cursor en teoría lo estoy moviendo por la pantalla, pero no deberíais de tener que verlo, porque en teoría en las opciones está ocultado, así que, bueno, veremos. Aquí creo que saltaban cosas de los personajes, sí, mira. Vale, pues vamos a saltarlo y vamos a empezar una nueva partida. He probado un poco el juego fuera de cámaras, y más que nada para ver que estuviera todo bien, pero en principio está todo bien, ¿vale? Así que nada. Como ya he dicho antes, no prometo un 100% absoluto, pero vamos a intentar hacer la mayoría de cosas. Eso sí lo prometo, pero todo, todo, todo no, ¿vale? Eso no lo prometo. Vamos a intentarlo, pero no lo prometo. Así que nada, vamos a ver esta nueva, esta primera escena. Una cosa que me raya mucho de este emulador es que las CGI, esto que estamos viendo, que es una CGI, es que las CGI, para mí como que van demasiado rápido. No sé si es que hace muchos años que no los juego y realmente era así, o es que la velocidad en las CGI de este emulador están aceleradas. Pero están aceleradas, o sea, yo las noto aceleradas. Yo las noto como aceleradas, las CGI de este juego. He intentado arreglarlo de todas las maneras, saber si era cosa mía o... o no, porque me da la impresión, pero no sé si es así de verdad. Luego la parte del juego va perfecta, sin ningún tipo de aceleración, digamos, artificial ni nada por el estilo. Pero no sé, igual son cosas mías, gente. O sea, decírmelo si realmente las escenas están pasando... Este tipo de escenas CGI están pasando demasiado rápido, ¿no? Yo recuerdo que sí, pero es que no estoy seguro, porque... Ya lo he dicho antes, hace como 7 años que no me paso este juego. Entonces, pues no me acuerdo, ¿sabes? Así que bueno. En principio, si yo cambio al blog de notas y todo el rollo, no tendríais por qué ver el... El... El OBS, ni tendríais que ver el blog de notas. Así cambio de aplicación en medio de la partida. Pero bueno, que iremos probando, ¿no? Aquí tenemos a nuestro protagonista, que es Jitan. Que, bueno... Digo el nombre porque lo vamos a nombrar ahora, de hecho. O sea... Ahora veréis cómo está configurado gráficamente. Y si queréis lo podéis... Comparar con la resolución nativa de Play 1. Veréis que está mucho mejor así. Y bueno, pues vamos a ver lo que hacemos aquí ahora. Está oscuro como la boca del lobo. Todavía no habrá llegado nadie. Ok, pues encendemos ahora... Un poco el fuego. Y tenemos que... Presionar este botón para... Para encender las velas, ¿no? Pero antes vamos a explorar un poco. Que hay un par de objetos por aquí. Bien, empezamos con 47 guiles. Y bueno, el juego nos dice que encendamos las velas en el centro de la habitación. Pero antes vamos a explorar. Y aquí tenemos una poción. Son los dos únicos objetos que hay en esta sala. Y bueno, ya que estoy... Voy a empezar explicando... Lo primero que tenéis que saber acerca del tema de encontrar objetos. Que ya sabéis que es bastante fácil encontrarlos. Porque aparece una exclamación arriba del personaje. Y ahí tenemos la opción de conseguir un objeto o hablar con la gente. Tienen el mismo icono, ¿vale? El de una exclamación. Para cosas que tenemos que hacer, como veis, aparece el signo de interrogación. Como por ejemplo pasó cuando pasamos por delante de las velas de la habitación para encenderlas. Y bueno, hay un objeto clave que es el diploma S. ¿Vale? Que se consigue mucho más adelante. Repito, no hagáis spoiler. Que es motivo de baneo. Intentad no hacer bromas con temas de spoiler. Porque si el spoiler incluso es mentira. Os puedo banear. ¿Vale? Os puedo banear. Así que no intentéis haceros los graciosos. Porque lo podéis acabar haciendo mal. Básicamente. Yo aviso, ¿eh? Porque luego el que avisa no es traidor. Entonces, hay un objeto clave más adelante que es el diploma S. Este sí que lo quiero comentar. Porque digamos que tiene que ver con el tema de encontrar cosas. Vamos a ver. Este diploma se asocia al número de objetos barra cofres que hayamos abierto u encontrado durante todo el juego. Básicamente va por puntuación. Va por un número de puntos. Por cada vez que nosotros encontramos un objeto, como pasa con la poción, o abrimos un cofre, conseguimos un punto. Creo recordar que era un punto. Por cada objeto importante que compramos en la subasta. Más adelante veréis una subasta en la que podemos comprar cosas. Y hay objetos importantes que podemos encontrar. Si no recuerdo mal, el tema de objetos importantes por cada uno eran dos puntos en lugar de uno. Bueno, corregidme si me equivoco. Esto sí que lo podéis comentar porque lo tengo así muy por encima apuntado. Pero no sé si es verdad. Yo al menos recuerdo que era más o menos así. Entonces, básicamente tenemos que llegar a una puntuación muy alta. Y encontraremos un personaje, que no digáis quién es. Encontraremos un personaje que nos dirá nuestro rango de cazatesoros. O buscatesoros, creo que era. Y en función de nuestro rango nos dará o no el diploma. Para conseguir el diploma S, como su letra indica, tenemos que conseguir el rango S de cazatesoros, que es el máximo. No sé cuántos puntos eran, no sé si eran 150 o 200 y algo. Ahora tenemos dos puntos, porque por cada objeto que hemos encontrado, repito, es un punto. Y hemos conseguido los guiles y la poción. Son dos puntos ahora. El rango más bajo creo que es el D o el F o el D, no me acuerdo. Pero bueno, hay como 4 o 5 rangos distintos. Y básicamente lo que quiero decir con esto es que exploréis todas las zonas, abráis todos los cofres que os encontréis, etc. Para ir consiguiendo puntitos y ya cuando encontremos a este personaje más adelante y hablemos con él, sabremos el rango y ahí comentaré más a fondo cómo conseguir puntos, cómo subir los puntos de una forma más o menos fácil, etc. De momento no me voy a meter mucho en todo esto porque es un rollo, para empezar el juego, comentar tanta cosa. Y bueno, aquí tenemos un poco de información del barco teatro Prima Vista, que es donde estamos. Y vemos que es un tipo barco volador de lujo con teatro que pesa 8.235 toneladas. Flipa colega, eso son... Una tonelada son 1000 kilos. Entonces eso son como 8 millones de kilos. Creo que sé multiplicar, pero vamos, por ahí tiene que ir. 288 personas pueden viajar. Combustible, energía neblínica. Esto va a ser importante, lo de energía neblínica, porque digamos que el juego tiene relación con todo esto. Ya lo iremos viendo. Constructor Astilleros Zevolt. Esto es muy importante porque más adelante nos aparecerá un bicho por el mapamundi, que es el Ragtime, que nos hará preguntas sobre el lore del juego. Y creo recordar que nos preguntaba, una de las preguntas que hacía era quién fue el constructor del barco este. Que creo que decía si eran los astilleros Aubert y en ese caso pues era falso, porque son los Zevolt. Ahí lo veis. Registrado en Lindblom. Ok, nombre típico de la saga Lindblom. Bien, vamos a intentar mirar más cosas, que como veis pues no hay nada más. Bien, con el botón triángulo. En mi caso estoy jugando con el mando de Xbox, pero si estáis jugando en Play, pues botón triángulo, abrimos el típico menú del juego. Vamos a empezar adaptando cositas, porque quiero mostrar la velocidad de los mensajes que sea un poquito más alta de lo normal. El icono de ubicación lo voy a dejar en sí. Color de ventanas me gusta el clásico, así en plan azul. Que de hecho, los que me sigáis por Twitter veréis, bueno, sabréis que hace unos días hice un sorteo de una clave de Steam para este juego precisamente. Y puse el color azul en un cuadrado, así intentando simular un poco las letras y todo del juego y me quedó bastante guay. Ventana de blancos me gusta dejarlo y la vibración no me gusta ponerla. Me pone muy nervioso la vibración en los videojuegos. Me gustan solamente en los juegos de carreras y si es con volante, si no ni eso. Vale, la configuración del mando lo voy a dejar normal, que es automática. Sonido estéreo, esto fijo de memoria. Fijo de momento, perdón. Es que le he ido memoria al lado y me he liado. El tiempo de batalla pausado. Cámara de batalla me da igual. El control normal, desplazamiento vamos a ponerlo en correr. Y de momento pues vamos a dejarlo así. Tenemos a nuestro personaje que es Jitán. Repito, que bueno, lo vamos a nombrar ahora. O sea, no es que sea... Es spoiler, pero no es spoiler. Porque en cuanto se enciendan las velas le tenemos que dar nombre. El tema de las cartas, mucha gente tendrá preguntas acerca de esto también. De si vamos a conseguir todas las cartas o si voy a jugar al Tetra Master. La primera pregunta, no sé si tendrá respuesta. Voy a intentar conseguirlas, pero si las consigo todas. La mayoría serán fuera de cámaras. ¿Vale? Porque la mayoría de cartas se conseguirán jugando a las cartas, de hecho. Y esto todo lo voy a hacer fuera de cámaras. En cámaras solo haremos la partida de tutorial, que creo que había una. Y el resto no me voy a parar a jugar con los NPCs cuando hagamos exploración de pueblos y demás. No me voy a parar a jugar con los NPCs. Solamente hablar con ellos. Y la segunda pregunta es que no, ¿vale? No voy a jugar al Tetra Master. No me gusta el Tetra Master. Tampoco me gusta el Triple Triad del 8. Ya me podéis hatear si queréis, pero no me gusta ni este ni el otro. ¿Sabes? A mí simplemente me parecen una tontería. No me gustan, simplemente no me gustan. Al que le guste pues muy bien, pero pues conmigo no va, básicamente. O sea, no tiene más. O sea, no busquéis una razón. Simplemente no me gusta. Ya está. Y poco más. Tenemos el equipo del personaje, que ahí están. Dos dagas, gorra de cuero, manilla, traje de cuero, etc. Lo que veis abajo de habilidades que es Pirarse, Giles Aluir, Mi Héroe, etc. Esto básicamente son las habilidades, pues básicamente, valga la redundancia, que enseñan pues las piezas de equipo que tenemos equipadas. Si vamos a las habilidades, aquí, bueno, para activarlas, vemos, tenemos que fijarnos en el valor que hay a la derecha de la vida. Esa especie de piedra y el 18 de 18. Básicamente, eso son piedras mágicas, que es lo que usamos para activar habilidades. Si, por ejemplo, activamos esta de Mi Héroe, veremos que de 18 pasamos a tener 14. ¿Veis? Básicamente, como máximo, tenemos 18, pero nos quedan 14. Es decir, el número que hay al lado de la habilidad es el número de piedras mágicas que consume la habilidad. En este caso, podemos activar las dos, ¿vale? Mi Héroe y Giles Aluir. Estas habilidades son de apoyo y estas son para usarse en comandos, ¿vale? Esta habilidad es de comando, la podemos usar. De hecho, con el comando Artimaña, como veis a la derecha arriba, pues básicamente encontraremos esta habilidad para usar en combate, ¿no? Este episodio, como veis, va a ser un poco de explicación, más o menos por encima. Los primeros episodios siempre son así. Así que... Y lo gracioso es que son los más vistos, realmente. Si queremos una descripción de la habilidad, le tenemos que dar al botón Select. ¿Veis? Aparece aquí un mogurito explicándonos lo que hace. Esta habilidad, por ejemplo, pues el guerrero recibe ataques en lugar de una aliada. Solamente si es chica. Ojo, ¿eh? Si es chico no, como veis. O sea, muy importante esto. Giles Aluir. Bueno, pues permite obtener Giles, aunque se huya de la batalla. Normalmente, lo que hacemos al escapar de los combates es perder dinero. Pues aquí lo podemos ganar. Que está bastante bien. O sea... Pues si de tanto escapar perdemos mucho dinero, pues al final se puede recuperar si hacemos esto. No es que sea siempre efectivo, pero, bueno, pues va por ahí. Una última cosita que sí quiero comentar acerca de las habilidades es que es importante aprenderlas. ¿Vale? Porque, bueno, si veis al lado de la habilidad, esa barra que pone 0 de 40. Aquí pone 0 de 45, 0 de 35. Esos son los puntos de habilidad que requiere la habilidad para ser aprendida. ¿Qué diferencia hay entre aprender una habilidad o no aprenderla? ¿Vale? Porque hay una diferencia bastante significativa. La diferencia es que, básicamente, si queremos usar, por ejemplo, la habilidad de mi héroe, si la aprendemos, no hace falta tener el traje de cuero equipado. ¿Vale? Pero, por el contrario, si no la aprendemos y cambiamos de equipo, perdemos la habilidad. Esto es importante. ¿Vale? Lógicamente, el progreso se guarda. Por ejemplo, si conseguimos 15 puntos de habilidad de 35 y cambiamos el traje de cuero, luego, si lo volvemos a poner, seguiremos teniendo 15 puntos de habilidad en esa habilidad. ¿Vale? Sé que suena un poco rebuscado y tal, sobre todo para los que no conozcáis el juego, pero ya veréis que esto es, básicamente, combatir y poco más. No tiene más misterio. ¿Vale? Los puntos de habilidad se consiguen al ganar combates. Así que, bueno, hay combates también especiales que solamente dan una gran cantidad de puntos de habilidad, pero no dan experiencia. Como pasa, por ejemplo, con los jefes. Los jefes no dan experiencia, pero sí puntos de habilidad. Y luego hay unos monstruos especiales, que son los monstruos bondadosos, que estos dan muchos puntos de habilidad y nada de experiencia. Y nos dan objetos importantes. Esto, como digo, lo iremos viendo un poco más a fondo, porque ahora es un poco tondería, estamos al principio del juego, y no tiene mucho caso tampoco estar explicando esto muy a fondo ahora. Más adelante sí, pero ahora no. ¿Vale? Así que, nada, después de haber dado la gorra con todo esto, vamos a continuar y vamos a darle nombre al personaje. Ya hemos explorado esto, ya he comentado lo que quería comentar. ¿Veis? Ahí está. Cuando veas el signo de interrogación, pulsa el botón X y, pues básicamente, encendemos las velas o no hacemos nada. Así que encendemos las velas. ¿Quién anda ahí? ¿Veis? Pues ahora sería ponerle el nombre, ¿no? Básicamente, al encender las velas, que es lo que se suele hacer. Realmente podríamos haber encendido las velas 20 segundos al tener el fuego, pero quería comentar todas estas cosillas, ¿no? Le podéis poner el nombre que queráis. Este juego no tiene voces. Por ejemplo, el primero con voces fue el 10. Así que... Sí, fue el 10, fue el 10. Porque luego salió el remake de Final Fantasy 4 para la Nintendo DS. Salió antes que el Final Fantasy 12, creo recordar. Y el segundo, pues, fue el Final Fantasy 4 remake, ¿no? Para Nintendo DS. Bien, yo le voy a poner el nombre original. No me gusta normalmente cambiarle los nombres al protagonista. Lo hacía de pequeño, pero ahora ya no, realmente. No le veo la gracia. Que cada uno haga lo que quiera, obviamente, en su partida, pero en mi caso, pues, no lo haré, ¿no? Soy yo, Gitán. Vale, aquí llegan los panas. Me encanta este grupo, tío. Que es el grupo, digamos, principal, entre comillas. Ya entenderéis cuando digo entre comillas. Bien, este es Blank. Hola, Gitán. Llegas tarde, tío. Oye, ¿está el jefe? Aún no ha llegado, ¿eh? Este me encanta el acento que tiene. Me hace mucha gracia. Vale, hostias. Vale, pues mira, primer combate del juego. A veces el emulador sufre cortes de audio o cortes de imagen. Que sepáis que es normal. Buah, tío, la música, tío. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Vale, bueno, y como veis, el combate es el típico BTC. O sea, no tiene más. Es el típico BTC. Y, bueno, pues tenemos a un enmascarado al que le podemos atacar o le podemos robar. Vamos a intentar robarle. Vale, vamos a intentar robarle. Para quitarle, pues, todo lo que tiene. Vale, que, bueno. Como podemos robar con todos los personajes. Mira, tenemos una manilla que ya teníamos una. Una poción. Y ahora falta robarle el objeto raro que es una matamagos. Que básicamente es una daga más poderosa que la que tiene Gitana ahora mismo. Mira, a la primera, ¿eh? Bueno, pues ahora básicamente es atacar. Es una lucha tutorial. Básicamente no tiene más. Y básicamente este combate consiste en atacarle y ya está. No tiene más misterio. Pero si le queréis robar, pues, mucho mejor, ¿no? Porque así, pues, conseguís cositas. Vale, pues, este es el jefe. ¡Ay! Me duele el tarro. ¿Qué le hacéis a vuestro jefe? Vale, eh... Veo los movimientos de los personajes un poco demasiado lentos. Intentaré arreglarlo, ¿vale? Intentaré arreglarlo para el siguiente capítulo. Que... Que no sé si eso va a causar un poco de... Digamos de conflicto porque luego en las CGI... Eso también hace que las CGI se acelere. Esto básicamente hay una opción del emulador que hace forzar... Porque básicamente yo estoy jugando la versión europea. La PAL. Que era, pues, la que estaba en castellano, ¿no? Entonces, puedo forzar los tiempos de la región NTSC en la consola. Y eso básicamente hace... Bueno, consola virtual. Que eso es un emulador, vaya. Pero el problema es que el juego va más acelerado. Pero luego las CGI también. Y ya las CGI, en mi caso... En mi caso, recalco, las veo muy aceleradas. Y no sé si eso va a quedar mal. O yo no sé qué cojones. Lo probaré. ¿Vale? Pero si no... Básicamente por eso. Porque el movimiento de los personajes parece un poco tosco. Pero bueno, que tampoco pasa nada. O sea, lo veo bastante bien, ¿no? O sea, lo importante al final es disfrutar el juego. Yo lo voy a disfrutar igualmente. O sea, lógicamente. Pero simplemente quería comentar esto, ¿no? Bien, este es Bakú. Vaya, vaya. Hay un circuito de Fórmula 1 que se llama igual. Parece que algo habéis aprendido, bellacos. Juá, 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 juá. Se ríe. Venga. Tenemos planes que hacer. Venga. Ahí, con una patada y todo. Abriendo la puerta. Maravilloso. Bien, aquí llega la primera curiosidad del juego real, por así decirlo. Ahora veréis a lo que me refiero. Repasemos el plan de hoy. Estamos de camino al reino de Alexandria. Donde la temible banda Tantalus secuestrará a la princesa Garnet. Os explicaré el reto, ¿eh? Quiero recordar que Marcus, el de la derecha, el que está a la derecha vecina, también tenía su acento. Nuestro barco pronto llegará a Alexandria. Cuando estemos ahí, haremos como si no pasara nada. Es una mezcla, digamos, de andaluz barra canario. Y representaremos la obra de gran éxito Quiero ser tu canario. Marco, tú tienes el papel principal, ¿eh? Creo que es más andaluz. Sí, ves, sí tiene su acento. Esto me va a costar porque de tanto ceseo, ceseo, y luego el tener que hablar, digamos, pronunciando normal, me voy a liar en algún momento. Esto que quede claro. Ya de por sí me lío comentando cosas de forma normal, imagínate si le metemos acentos raros. En la obra sí, pero en el secuestro los protagonistas serán Yidani Blanc. ¿Ves? Este, por ejemplo, habla normal. En el entreacto, crearé el caos entre la gente del castillo con esto que tengo aquí. Los bichos Buri no me gustan nada, os lo aseguro. Pero el deber es el deber. Me aguantaré. Después será tu turno, Yidani. Vale, pues aquí llega el momento. ¿Ves? Mira. Vale, en la confusión, la opción correcta es esta. Raptaré a la princesa Garnet. Pero, si elegimos esta, aparece diálogo... Diferente. Y aparte, si le damos a esta opción... Creo recordar que eran... Voy a mirar un momento el documento de texto. Espérate, porque lo tengo aquí apuntado. Sí, vale. Vale, si le damos a esta opción 64 veces... 64 veces... Haremos sacar a un personaje que es Rubi. ¿Vale? Esto simplemente es como una curiosidad para sacar al personaje. Para que lo veáis. ¡Eso es! Nuestro objetivo es esa vaca gorda, no sé qué. ¡No, no! Vaca gorda y fea, Brane... ¡No, no! Si lo hacemos tres veces, creo que dice... Lo haces a propósito. ¿Ves? ¿Lo haces a propósito? Bueno, pues básicamente... Vamos a darle todo el rato a esta opción. Creo que lo voy a poner a cámara rápida hasta que salga. Gracias. Vale, ahí está ¿Ves? Mira Ya lo hemos hecho 64 veces Y como veis aparece Un nuevo personaje En el cuartel Que es Rubí Esta chica realmente se puede Se ve más adelante ¿Vale? Por historia Pero es un poco una curiosidad ¿No? Como veis que dice No seas pesado Esta es la típica Argentina barra uruguaya No sé realmente La diferencia que hay entre el argentino Y el uruguayo No quiero faltar al respeto con esto Ni ofender a nadie Que me esté viendo de Argentina o de Uruguay Y simplemente que cuando hablan Con el acento que tienen Y eso No noto yo diferencia ninguna Porque por ejemplo Sobre todo los uruguayos Argentinos O la gente de Latinoamérica Conoceréis al Al bananero Yo soy muy fan de ese tío Me hace muchísima gracia Tiene un humor muy especial Y él por ejemplo Es uruguayo Creo recordar que era uruguayo Pero por ejemplo Luego escucho hablar a un argentino Y se me parece muchísimo Entonces no sé exactamente La diferencia que hay Y... Pero creo que esto es argentino Porque el Che Creo que el Che Es solo argentino Creo, ¿eh? Creo Así que bueno Es un poco una curiosidad Para que lo veáis, ¿no? Eh, ruby Y ya está O sea, realmente Si le damos aquí ahora otra vez Ya no dice nada, ¿no? Vale Sí Y ahora simplemente hay que darle A esta opción A la de raptaré A la princesa Garnet Y ya está Eso es Nuestro objetivo es Garnet La princesa más hermosa Que jamás haya tenido Alexandria ¿Ves? Ahora como veis El... El diálogo no... No pasa solo Así que bueno Bien, aquí tenemos Al personaje favorito De la mayoría de gente No digáis el nombre Porque seguramente Aquí ya voy a tener Que empezar a banear Porque a la gente Se le va a escapar el nombre Y... Y esas mierdas Aquí el nombre, por ejemplo De este personaje Yo no lo voy a decir Porque se tarda un poco En darle el nombre Por eso, más que nada Bien, aquí ya aparece El logo Final Fantasy IX Y aquí realmente Empieza el juego Y aquí realmente Ya empieza el juego El tema de los spoilers Vale Que quiero matizarlo un poco Ehm... A mí no me sirve La excusa de que el juego Sea antiguo Vale, no me sirve Siempre hay alguien Siempre hay alguien Que no se ha jugado Un juego Inserte juego Da igual cual sea Si hay alguien Si hay alguien por el chat Que no se conozca el juego No lo haya visto nunca Y quiere vivirlo Sin que nadie le joda La experiencia En el canal Conmigo Pues no me sale De los cojones Que alguien se lo joda Soltando un spoiler Vale De ahí Mi insistencia Con el tema de spoilers Quien lo haga Será baneado Y seguramente Esta sea la primera serie En la que voy a tener Que banear bastante gente Me lo veo venir Sobre todo al ser Un Final Fantasy Mucho más conocido Que el 4 Por ejemplo Que en el 4 Hubo mucho respeto Ojo No tuve que banear A nadie Y me sorprendió Pero aquí sé Que no va a pasar Me intuyo Al menos que no va a pasar Por eso Yo aviso He avisado antes Y un par de veces Pero vuelvo a avisar ¿Sabes? Que luego la gente No vaya de víctima Y se sorprenda Porque le he baneado Pues si te he baneado Es por un spoiler O no has respetado Las normas del canal Que ya sabéis Como siempre Que es Respetar los gustos De todo el mundo No faltar al respeto Para nada No hacer spoilers No hacer spam No hablar de otros canales Evitar temas De política y religión ¿Vale? Que no tienen nada Que ver con los videojuegos Y simplemente Disfrutar Esas son las normas O sea Aquí venimos a disfrutar Venimos a pasarlo bien Venimos a Hablar entre todos A compartir gustos Experiencias Sensaciones Esas cosas O sea Lo demás Importa cero Un cero a la izquierda Importa aquí en este canal Si a ti no te gusta eso Te vas Y punto No tiene más O sea No me hace falta Que estés aquí Te vas y ya está Si no te gusta O sea No tiene más Última vez que lo digo Ya está Ya no me pongo pesado Luego que por qué no aviso ¿Sabes? Bueno A ver El chico este se cae Tiene la entrada ahí Y nos aparece una niña ¿Estás bien? Me encanta esta música Tío Toma Se te ha caído la entrada Hasta luego Venga Pues hasta luego Muchas gracias Vale Pues tenemos el control Del personaje Como veis Podemos ya Entrar en el menú El equipo de este chico Pues es diferente Al de Jitan ¿Veis? Ya intuís por el sprite Que tiene Que va a ser un mago negro Porque de hecho Replica un poco El sprite De mago negro Del Final Fantasy original Del primero Y bueno Pues tenemos La magia piro Es un poco exactamente Lo mismo Que antes Da igual si la habilidad Es de apoyo O no Hay que tener equipado El objeto que da la habilidad Para tenerla Hasta tenerla Aprendida del todo Una vez aprendamos piro Por ejemplo Esto lo podemos quitar Perfectamente Y no pasa nada Se mantiene la habilidad Como veis A veces Tenemos Más de una pieza de equipo Que da exactamente lo mismo Aquí por ejemplo Le podríamos poner La manilla A este chico Para simplemente Aumentarle Evasión física y mágica Como veis Giles al huir Por ejemplo Con este personaje No se puede aprender Hay habilidades Para un solo personaje Que son exclusivas Que luego otros personajes No pueden aprender Pero también hay habilidades Que pueden aprender O todos los personajes O la mayoría de ellos O solo los personajes Que sean físicos O solo los mágicos Hay un poco Hay un poco Digamos Mucha variedad De habilidades Ya lo iréis viendo Según vayamos avanzando Por el juego Lo primero Lo primero Vamos a Explorar ¿Vale? Vamos a explorar El pueblo Vamos a hablar Con todos los NPCs Con todos Como veis Ahí ha habido Un corte de audio Pero esto es normal ¿Vale? Y aquí empezaremos A conseguir ya Las primeras cartas Del juego Mira La primera carta La de zombie Ok Pues esto El conseguir cartas Y tal También es un punto más En el tema Del Busca tesoros Que comenté antes Lo del diploma ese Lo que comenté En el barco Importante que registréis Todos los poblados Intentar No dejaros nada Siempre Priorizar la exploración Ante todos Si queréis el diploma Porque si no Es verdad que hay margen De sobra Para conseguirlo Pero es mejor Conseguirlo cuanto antes Para quitárnoslo de encima Obviamente Que ese es el objetivo Un poco Hacer las cosas Un poquito más fáciles Me voy a dedicar A explorar primero Porque recuerdo Que hay más cosas Por aquí Siempre que salga Una exclamación Estar atentos ¿Veis? Mira La siguiente carta Hombre reptil Muy bien Aquí creo que había otra Sí Perfecto Que lo no ide Muy bien 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 pues Vamos a hablar con la gente Joder coño No quería entrar aquí En el siguiente episodio Es cuando empezara ya La acción de verdad Bien Este es Nicolai Para los nombres Para los no Joder Para los nobles Coño Venir a Alexandria A ver el teatro Es un símbolo de estatus Interesante eso Don Pez Coño Joder Los plebeyos Solo podemos ver La función Desde el tejado Vaya por Dios Como veis Esto es muy Típico medieval Los nobles Los nobles Está por los niños Flipando Que es normal Noble No pareces un niño Del pueblo Ni tampoco De la nobleza Soy una anomalía Tío Mujer de la nobleza Aquí hay demasiados niños Son un verdadero fastidio Super shame Te comprendo Te comprendo Guardia Alexandrina Ok Estás enseñando Bastante carne Hija No es por nada Pareces un poco sexualizada Obviamente Al ser mucho pixel Pues no se nota Prácticamente Si que se nota Porque está mejorado El El tema de texturas Y Y tal Con shaders Y demás Pero yo que sé Peligroso salir solo Por esta puerta Se sale de la ciudad Ok Pues nada Pues ya está todo Creo que por aquí había algo Mira Mira una poción Perfecto Pociones va a ser importante Conseguir alguna que otra Madeleine Hostia Si que es época medieval No 1376 En memoria de la generala En memoria de la generala Madeleine Heroína de la novena guerra De Lindblom 1389 A los 13 años Madeleine Luchó contra el ejército De Lindblom Al frente de 9 valientes mujeres Su recuerdo Su recuerdo Es continua fuente De inspiración Para nuestros soldados Hostia Pero murió joven ¿No? Con 25 años Hostia Que eso era normal En esas épocas En la vida En la vida real Era normal Bien Vamos a hablar con el niño este Hurra Dice Y pues consiguiendo Los objetos Claro Que ya sabéis Por cada objeto Que conseguimos Barra cofre Es un punto más Para el tema Del busca tesoros Así que bueno Aquí tenemos otra poción Vamos a entrar en las casas Vamos a requisar todo Etcétera Mira Has encontrado 9 guiles Que la abuela tenía Escondidos Este dibujo me marea Hostias Y se cae y todo Joder Pobrecillo Bien Vamos a hablar con la vieja esta Uff Ya falta poco Manuela Estoy en casa Esto lo he dicho así Porque son los típicos Abuelos Que gritan al llegar Todavía no he terminado El vestido de Ealia Vete a dar otra vuelta Por ahí Dios mío Todos los años lo mismo Como mima A su nieta Esta mujer No espera Vamos a hablar con el hombre Que hambre tengo Dice lo mismo Ealia Espera Que estoy Por terminar tu vestido No sé si a este chico Le quedaría bien un vestido Pero bueno Oye Por probar Que no sea Bien Otra poción más Otro puntito Ya sabéis Para el tema de Busca tesoros Vale Pensaba que era para un objeto Pero no para subir Mira La siguiente carta Carta nueva El fan Esto básicamente Ahora si vamos Al menú de las cartas Pues como veis Ahora si están conseguidas Algunas ¿Veis? Tenemos cuatro De cuatro tipos Creo que son cien Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Si Diez por diez Cien Pues Son cien cartas Perdibles Creo que hay una Perdibles Creo que hay una Según las anotaciones que tengo Se pueden conseguir todas En cualquier momento del juego Menos una Que es la del non-brand En principio Es lo que tengo yo aquí ¿Vale? Así que bueno Vamos a de momento explorar Y bueno Ya tenéis ahí un poco de información Que pues repito La única carta perdible así Que tengáis que tener Muy en cuenta Es esa La del non-brand ¿Vale? Así que bueno Creo que es un enemigo Así que Porque luego hay cartas Que son de barcos voladores Cartas de personajes Creo recordar también Así que Veremos ¡Hostias! ¡Apártate, bobo! ¡Ay! Vale Pues nos encontramos un ratón Ok Pues que le peten al ratón ¡Mira a los nobles! ¿Qué dice? Espérame, Pepito Nombre típico, tío Me gustaría como Me gustaría ver Cómo es el nombre de En la versión inglesa Que seguramente sería diferente Vamos a la plaza A ver a los nobles Con los NPCs así Que corren y tal Va a ser difícil hablar con todos Bueno Basta de trabajo por hoy Y a prepararse Para ir al teatro Porque como veis Los NPCs se repiten Vuelven a aparecer en pantalla Con lo cual es un poco lioso Saber con qué personajes Hemos hablado Y con cuáles no Entonces Vamos a mirar todo bien Si me dejo algo Creo que más adelante Se puede volver a aquí Así que bueno Pero vamos a intentar Pues conseguirlo todo ¿Veis? Ahí ha habido una especie De corte de audio Esto es normal Bien Tenemos a un guía Distinguidos visitantes De treno El castillo de Alexandria Está por aquí Síganme Muy bien Pues vamos a explorar Venga Bien 33 guiles Que no he visto Cuánto dinero tenemos Por cierto 589 Coño Creo que empezamos Con 500 Mira Carta nueva El duende Muy bien Bien Vamos a hablar Con este chico Y Pito Qué elegantes Son los nobles Con este hay que hablar Otra vez Después Para conseguir Unas cartas especiales Bien Vamos a entrar aquí A ver qué Hay por aquí Esto es una especie De bar Tenemos a Maggie A trabajar Hay NPCs Que creo que dicen Más de una cosa Así que Voy a hablar Con todos dos veces Por si acaso Mago rojo No sé por qué Me siento tan deprimido Y justo en el día De teatro Pues no sé tío Bien Otra poción Que así con la tontería Estamos consiguiendo Bastantes pociones Tenemos 14 Ya ves Bastante bien Y dos ultra pociones No está mal Bien Vamos a hablar Con el Patrón Ashley Vaya Me espera Un día Atareado Vaya pintas Para ser patrón ¿Sabes? Pero todo este Traje Terminará esta noche Vale Dice lo mismo Ok Carta nueva La del flan Muy bien Todo lo que sea nuevo Pues lo conseguimos Por aquí no se puede pasar 27 guiles del suelo Muy bien Imagino que por aquí No se puede subir Porque está Todo hecho una puta mierda Perfecto Pues Hemos conseguido ahí Unos buenos puntos Para el Busca tesoros Parece que los nobles Han llegado a la plaza No quieres ir a ver A los nobles Conmigo La verdad es que no Me interesa su dinero No su aspecto En fin Si quieres ver a los nobles Ven conmigo Espera Pepito Ah vale Es el mismo de antes Meek Veo que tienes entrada Para la función de hoy Tienes que pasar Por la taquilla De la plaza Ahí te sellan la entrada Para poder entrar Al castillo Vale Ahora vamos a ver Una curiosidad Bastante buena Ahora lo veréis Botica de Doug Pociones Antídotos Colas de Fénix Tenemos de todo Ahora veréis Una curiosidad Bastante buena Creo que se podía ver En esta versión Así que ahora Ahora lo veremos Has recogido 38 guiles del suelo Vale No hay nada más Buenas Vale a ver Que tienes Mira Antídotos Y colirios No tengo ninguno Voy a comprar Dos de cada Y una poción más Tienda de lona Tengo una Vale Perfecto Objeto nuevo Pues compramos Perfecto Bien Aquí creo que no había objetos Ni nada por el estilo Así que Vamos a continuar Bien Y aquí llegamos A la plaza Este es el lugar Digamos más extenso De todos ¿Veis? Ahí está Ahí Pito Que vuelve a A caminar Por ahí Pues ahora Creo que se parará En algún lugar Sí Se parará En algún lugar De más arriba Y ahora comentaré Un par de cosillas Bien Vamos a hablar con todos Mujer de la nobleza Las flores de Alexandria Son realmente un primor A ti también te gustan las flores Bueno Me gusta más bien El olor que coge la tierra Al regarse Tío Me flipa No sé por qué O sea Me encanta el olor A tierra mojada ¿Me compras flores? Te las dejo baratas Bien Creo que si pulsábamos El cuadrado Sí ¿Ves? Era para jugar A las cartas Bien Vamos a rebuscar bien Por algún casual Que no me deje nada Si me dejo objetos Y tal Bueno Pues que sepáis Que es normal Porque En las anotaciones Solamente tengo puesto Que me ponga A explorar los pueblos No tengo puesto Cuántos objetos hay Por cada parte Pero bueno Como veis Más o menos es fácil Aquí veis que tenemos Un éter Mujer del orfebre Mujer del orfebre 30 años de trabajo Junto a mi marido Y al fin hemos podido Comprar entradas Para el teatro Madre mía Mejor tarde que nunca ¿No abuela? Que alegría Ya 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 me imagino Hoy no trabajo Porque voy al teatro Con mi mujer Bueno Bueno Hay unas tiendas especiales En el juego Que son las orfebrerías Como su nombre indica Pues este tipo Es un orfebre Más adelante Esta tienda Estará abierta Ahora no Pero más adelante Si Básicamente es para Fabricar armas Más fuertes De lo normal Protecciones Mejores de lo normal Accesorios Tochos A cambio de objetos Y dinero ¿Vale? Digamos que aquí Para crear cosas Tenemos que dar Otras a cambio Y también pagar Una tarifa Pues en forma de guiles Obviamente Así que esto ya Lo iremos viendo Más adelante Solo os voy a decir Que existe esto Ya más adelante Veréis Lo que hacer Ya es hora de cerrar Pero ese muchacho No quiere irse Esta creo que era La tienda de armas No puedo decidirme Me gustan todas Este es Ryan Ostias Como el Jim Ryan El de Sony Menudo subnormal Es que es un subnormal Tío El tío Vale Los nobles Los nobles Esta dirá lo del pepito Y su puta madre Ah pues no Casi Bien Vamos a explicar aquí La peor parte Para mí Del juego Con bastante diferencia Que es el minijuego De la comba Esta versión Al no tener logros Y todo eso Pues no prometo Que vaya a hacer 100 saltos Ni 1000 Porque creo que No hay ningún script Ni un autoclicker O cosas del estilo Para play 1 Estoy en un emulador Pero de todas formas Es play 1 No dejas de ser Versión de play 1 Solamente voy a hacer Un par de saltos Para que veáis un poco Porque esto más adelante Es para una carta Vale El tema de las cartas Es con los moguris Esto lo veremos ahora Dentro de un rato Pero simplemente Pues vamos a hacer La prueba Básicamente tenemos Que saltar Cuando sale Veis el símbolo Ese de la exclamación Vamos a probar Otra vez Porque he saltado Sin querer Vale 4 saltos Mucha gente Se ha hecho Los 1000 saltos Que requiere Un logro De forma verídica Es decir Sin usar Ni scripts Ni pollas ¿Sabes? Y... Vaya flipe ¿Sabes? Bueno Que yo hago 3 Soy muy malo Para esta cosa Aparte de que La velocidad Del personaje En play 1 Es diferente O sea No tiene nada Que ver Con la de PC Etcétera Ahí está Vale Voy a dejarlo Y después De los 20 Pues es más rápido Vale Con esto creo Que es suficiente Para el tema De las De la De la carta Ahora lo entenderéis Esto Creo que será En el siguiente capítulo En este no Vale Con estas chicas No se puede hablar Tiene que ser Con la del centro Bien ¿Cuánto llevo de vídeo? Llevo de vídeo 50 minutos Pero Con el tema De la cámara rápida Va a bajar un poco La 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 duración Así que seguramente Esta duración Va a ser una hora y cuarto O puede que más Más que nada Por el tema Del punto de guardado El primer punto de guardado Está más o menos próximo Pero quiero explorar Y hacer las diferentes cosas Así que bueno ¿Qué dice? ¿Cómo que no hay Ningún cuarto libre? Pues Como lo oyes Lo siento Guapa Maravilloso Increíble ¿Qué forma es esa De hablarle a una clienta? Y yo que había hecho Una reserva Ah encima Maravilloso Uy que susto Di que si tío La gente de la ciudad Da miedo La gente en general Amigo No hace falta Que pongas de la ciudad La gente En general Da miedo Ay cuánto trabajo Coño que hay aquí Hostias A ver chiquillo Si me dejas pasar Joder Madre mía Vaya Eso está más pegado Muchacha Aquí creo que no había nada Pero por si acaso No No había nada Ok Pues no hay nada Muy bien Aquí sí Y tenemos un ala de fénix Creo que es objeto nuevo Este No No es objeto nuevo Ya teníamos uno Vale Si tienes entrada Para encontrarlas Para encontrarlas Ah mira Está la tienda De antes Voy a echar una última Augeada Para pasar a la siguiente zona Para explorar Repito Si me dejo algo Sin querer Bien Aparte Y aparte Es la niña A la que la vieja De antes Le está haciendo El vestido Esta chica Digo que es importante Por la casa En la que estaba Esta casa Importante Básicamente Si la chica No sale de la casa Se va a quedar aquí Todo el rato Y no vamos a poder subir Para conseguir objetos Vale Porque arriba Creo que hay No sé si es dinero Creo que lo que hay arriba Bien Un colirio Por aquí Que esto se puede conseguir Si o si Pero lo que hay arriba No se puede conseguir Si la niña Está aquí La niña Básicamente sale De forma aleatoria Si nos alejamos De la casa Sale Y pues cuando sale Pues entramos O sea No tiene más misterio Más que nada Que lo sepáis Que es este objeto De aquí Que como veis Son tres guiles de mierda Pero es un punto Para Para el busca tesoros Esto es importante Bien Vamos a hablar Con el marinero este Si estás pensando En colarte en el castillo En barco Olvídalo El año pasado Lo intenté Pero los guardias Me descubrieron enseguida Joder Vaya por Dios Viejo marino Los barcos de ahora Vuelan con la fuerza De la niebla En mis tiempos Solo flotaban en el agua El típico viejo Que te dice En mis tiempos Esto era todo campo ¿No? Muy típico en España Tío Vale Atentos a ese chico Importante ese chico Pero antes Vamos a ir aquí A esta zona Esta es la La torre de la campana Creo Vamos primero a explorar Que por aquí había objetos Creo No sé si aparecían después Ah no Si que estaba Si Una poción Una tienda de lona Que solamente teníamos una Creo que por aquí había algo también No Vale Pues no hay nada Ok Vale Pues vamos a subir Por esta escalera Y ahora tenemos la opción De bajar O tirar de la cuerda Vamos a hacerlo primero Aparecerá una especie De mini cofre ¿Veis? Ahí está Y dentro de este cofre Pues dice Has obtenido Una de las cartas favoritas De Hipito Drabolic Duende Y fan Perfecto Pues ya está Para esto era El hablar con Hipito ¿Vale? Si no habláis con Hipito Y tiráis de la cuerda El cofre no aparece Esto es importante No sé si más adelante Al volver aquí Que se puede Se pueden conseguir las cartas Eso ya no me acuerdo Creo que no Pero por si acaso Pues Pues lo hacemos ahora Y ya está Que como veis Son más puntos Para el busca tesoros Esto es importante Y ahora vamos a hablar con este ¿A dónde se habrá ido Mi Fluflu? Que es Tom ¿Me avisará si lo ves? Claro Gracias Bueno pues Como tenemos que volver Sí o sí Para el tema de la entrada Vamos a buscar primero al gato En este episodio Como veis No hay acción ninguna En el siguiente Ya será diferente Más que nada Porque si seguimos la historia Todo esto no se pierde Pero alguna cosa ya sí Vamos a hablar con Hipito primero Que ahora ha cambiado de lugar Hostia Ahora no sé dónde está No sé si cambiaba de puesto Hipito Ahora Bien pues tenemos que ir a la primera zona de todas A la de más abajo Y tenemos que buscar un gato Es normal que lo que te dé Es normal que lo que te dé es una carta Con esto creo que está todo ya Así que vamos a seguir Para hacer la historia No sin antes Enseñar la curiosidad Esta que dije Que es una cosa muy interesante Ahora lo veréis Bien Antes de entrar a lo del ticket Vamos a los objetos Voy a volver a ordenar todo esto Pero vamos a los importantes Y vamos a ver la entrada Si damos al Al select Pone cosa importante de Interrogación La interrogación pues es el nombre del Del personaje ¿no? Parece una entrada muy cara Bien Pues si le damos Al botón de confirmación A la X Dice esto Entrada Llega a Alexandria La historia de amor más triste Quiero ser tu gatito Importante quedarse con eso en rojo Quiero ser tu gatito Un destino fatídico Recuerdos imborrables Sueños Vida y muerte Atención a lo que está en rojo Quiero ser tu gatito Ya veréis por qué lo digo Porque ahora vamos a canjear la entrada Y este es el taquillero ¿Qué quieres? Bien pues Le podemos mostrar la entrada O salir de dudas Y darle a qué obra dan hoy Hoy está en cartel La famosa obra Quiero ser tu Canario Ojo Ojo La entrada dice Quiero ser tu gatito Mmm Encontráis algo raro ahí ¿no? Bueno pues ahora lo veremos Interpretada por la compañía Tantalus Que es la banda esta de De gitán Bakú Blanc Y etcétera Los de antes vaya Bien pues Si queremos saber más sobre Alexandria Aquí podéis Ver un poco del lore del juego Etcétera En el reino de Alexandria Se vive muy bien Gracias a su majestad La reina Bran Bueno pues ya está Aquí podemos de hecho Que nos hable de la compañía Tantalus Quien es la reina Bran Vamos a verlo todo Es una popular compañía teatral De Lindblom Parece que la música Está a cargo de Love Riders ¿Qué? ¿Cómo es eso del canario? Vale La obra de hoy Es una historia de amor Entre dos jóvenes De distinta clase social Para saber más Tendrás que verla La reina Bran Tiene una hermosa hija Llamada Garnet Vale Hoy cumple 16 años La princesa Garnet Del reino de Alexandria Quiero saber más De la princesa La princesa Garnet Ha cautivado A toda Alexandria Por su belleza Y su donaire Vale pues como veis Muchas cosas De la reina Y tal Hábleme de la reina Últimamente corren Rumores extraños Sobre la reina Es tan guapa La princesa Garnet Es la princesa más bella Que jamás haya tenido Alexandria Bueno pues ya está Ahora ya como veis Desaparece todo Y ya vamos a Mostrarle la entrada A ver a ver Esta entrada Tiene algo raro Ajá Es falsa Se ven muchas últimamente ¿Eh? Va y ahora se deprime Claro La obra es Quiero ser tu canario Y en la entrada pone Quiero ser tu gatito Básicamente que lo han estafado Al pobre No tiene más Lo han estafado Al pobre muchacho Oye Oye Entiendo como te sientes Pero no es el fin del mundo Toma esto A ver si te animas un poco Vale Carta que ya teníamos Carta que también teníamos Esta creo que no Si quieres saber más sobre las cartas Pregúntale a Jack El del callejón Suerte Vale Vale Voy a ver un momento El blog de notas A ver que hay que hacer ahora Vale Creo que ya podemos Seguir con la historia Si creo que ya podemos Ok Lo que no me sale El puto Y pido este tío Para hablar con él A ver si es que se ha metido aquí Si Míralo Ahí está Me han quitado las cartas Que tenía escondidas ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Tanto descojonarse Para luego Mira lo que pasa Tanto descojonarse Para mira luego Lo que pasa Que te las roban Vale Se cae Y por arte de magia El cartel se gira ¿Sabes? Caramba Con tu aterrizaje Has hecho caer el cartel Solamente Voy a deciros Que Que este personaje Se cae bastante Y que podemos hacer una cuenta De las veces que se cae Perfectamente ¿Sabes? Bueno Ya está reparado O sea Se ha pegado Cinco días ahí Para martillar El puto cartel Y ahora lo ha hecho En cinco En cinco segundos O sea Es maravilloso Viva el realismo ¿No? Del año 2000 Basta de trabajo Por hoy Vale Ok El ratón de antes Eh tú Así que te han vendido Una entrada falsa Vale Pues aquí le podemos decir Varias cosas Voy a decirle que sí Que es falsa Porque es verdad Es falsa Si te conviertes En mi vasallo Podrás ver la función Serás mi vasallo Vale Bien Entonces te daré Tu primera orden Vigila el callejón Y avísame Cuando venga alguien ¿Vale? Aquí realmente Creo que nunca Viene alguien Así que Vamos a decirle Que está despejado Está despejado El terreno Sí Bien Pongamos en marcha El plan Bien Pues ahora Como veis Coge la escalera Y se pira Básicamente lo que hay que hacer Es seguirlo Ahora Y como veis Aparece un Un hombre que viene por detrás Este hombre Si no hacéis nada Os robará Pero si veis Aparece el Si veis el signo este De exclamación Pulsad rápidamente La X Porque si no Básicamente lo que os va a hacer Es robaros Y se va a escapar O sea No va a hacer nada más Este es Jack el del callejón De hecho Así que bueno Ahora iremos con él Aprenderemos un poco De las cartas y tal No voy a explicar nada De las cartas Porque el vídeo Se está haciendo muy largo Y quiero guardar Aparte de que me estoy quedando Sin voz Porque todavía no he bebido En todo el capítulo Y bueno ¿Es usted Jack el del callejón? ¿Cómo lo sabes? Ajá Apuesto a que quieres Jugar a las cartas conmigo ¿Eh? ¿Que no sabe las reglas? ¿Que quieres que te enseñe? Está bien Hoy he trabajado suficiente Ven conmigo Bueno Lo de las cartas Lo voy a saltar todo Bueno Simplemente eso Que para jugar Hace falta 5 cartas Y hablar con la gente Con el cuadrado Que ya lo hicimos antes Bueno Pues creo que entiendo Bueno En todos los lugares Ha dicho que Tiene nombres diferentes Más adelante Sabremos su verdadero nombre Que aquí lo dice No lo digáis Por el chat Pero bueno Que lo sabremos ¿Vale? ¿Que quieres saber mi verdadero nombre? Jeje Te lo diré Cuando seas un experto Jugador de cartas Realmente no es por las cartas Ya lo veremos Más adelante Gracias Creo que podíamos jugar contra él ¿Quieres jugar a las cartas conmigo? No te será fácil Bien Vamos a hacer una partida Solamente una Esta Es la única partida Que vais a ver en cámaras Salvo las obligatorias Hay partidas obligatorias Más adelante En la historia Que de esto si me acuerdo Y Y pues las Las haremos ¿No? Esas partidas Porque son obligatorias De hecho Bien Pues Importante que cojáis Cartas de estas Que tengan muchas flechas Por si acaso Porque con esto Se puede jugar mejor La putada es que Si perdemos cartas El El contrario Nos puede robar una La que él quiera Bueno Creo que es De las que pilla él Vale Y saca él Perfecto Vale Voy a probar a Vale Y pierdo Maravilloso Seguramente voy a perder Es lo normal Aquí creo que Le he cagado un poco Vale Venga ya tío Me gana Claro Si Ya me ha ganado Me ha ganado Ah no Empate Ostias Buah pues como le he dado La vuelta A su puta madre No Pues ya está Ya está Ese es el juego A mi no me gusta Tiene que ver El tema de los valores El tema de los números Que tienen las cartas Y las flechas Esto es importante Pero no voy a comentar Nada al respecto Porque es una Es una cosa Que yo voy a hacer Fuera de cámaras El completar La colección Y demás Simplemente Por si queríais ver Como era el minijuego Y tal A mucha gente le entretiene A mi no me gusta nada Y el Minijuego de cartas del 8 Lo mismo No me entretiene nada A mucha gente le flipa A mi no Me parece una mierda Pero oye Que a gustos colores A gustos culos Como siempre digo Bien Por aquí dice No te quedes atrás Estoy en la torre del campanario Vamos a pasar de el Y vamos a hablar Con el chico Para que nos de la carta Gracias Te regalo esto La carta del bomb Perfecto Y miau Y esas cosas Ok Pues en principio Creo que está todo conseguido Todo lo posible Creo Creo que está todo Mira ves Lo que he dicho antes Si la niña no sale de casa Veis No se puede pasar Por aquí No conseguiríamos Los guiles de arriba Así que Bien Vamos a guardar ahora Por fin Que aquí se va a poder guardar Vamos a subir a esta torre Venga Sube tu primero Bien Pues al intentar subir Pumba Aparece un moguri Uy Ja 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 Da risa tío XD Perdón por el susto Cupo Y aquí tenemos pues Al primer moguri Ah Te presento a cupo Un moguri Esto básicamente Se lo encontró por la calle Eh Y como dice cupo Al acabar todas las frases Pues lo llama cupo Básicamente Cupo Es mi vasallo Número uno Te paga bien o que Ja 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 Espero que os hagáis amigos Cupopo Amigos Como disculpa te anotaré En el libro de los moguris Cuando quieras guardar la partida En una memory card Tal tal Como siempre Habla con uno de nosotros Los moguris Cupo Si tienes una tienda de lona Podrás recuperar vitalidad Cupo ¿Has entendido cupo? Si A tus órdenes cupo Venga subamos ya Pues no Vamos a subir en el siguiente capítulo Porque ahora podemos guardar Y lo vamos a dejar aquí El tiempo de grabación Que llevo es una hora y diez minutos Más la introducción Sería una hora veinte Pero con el tema De tener que hacer la cámara rápida Con la opción de raptar a la reina No sé en cuánto se quedará Pero si supera la hora quince Será por muy poco O sea el siguiente Ya si estará más controlado O intentaremos controlarlo Si veo que llego a la hora y cuarto Y no hay punto de guardado cerca Se superará Por eso Por esa razón Y ya está Bien Vamos Sube de una vez Pues lo dejaremos para lo siguiente Cupo ¿Estás ahí? Este es Stilfkin Cupopo Stilfkin Oye Esa ropa ¿Saldrás de viaje otra vez? Cupo Sí Esta vez creo que será largo Te echaré de menos Cupo Te escribiré de vez en cuando Amigo Este por ejemplo No dice Cupo nunca Creo que no dice nunca Cupo Este Es un poco una Un espécimen raro ¿no? Hazlo sin falta Cupo Será hasta la vuelta Saluda de mi parte a Moshu Y a los demás en el castillo ¿Ves? No dice Cupo Este tipo es importante Porque más adelante Nos lo encontraremos Por diferentes Partes del mundo Y le vamos a tener Que comprar cosas Básicamente para puntos Del busca tesoros ¿Vale? Si no le compramos Bueno pues Lo perdemos En ese momento Y aparece en otra zona ¿Vale? Así que Cada vez que lo encontréis Pues Comprarle Porque normalmente Las cosas que vende Son decentes Y a buen precio Encima Así que Eso Que lo sepáis Básicamente Por si avanzáis Más que yo Y no sabéis Nada del juego ¿Es amigo tuyo? Sí Cupo Un amigo trotamundos No me has oído Arriba Rápido Que sí Que te calles Hombre Bueno pues nada Vamos a dejarlo aquí ¿Quieres guardar ahora? ¿Cupo? Y vamos a darle primero A la Mogurred Esto es importante ¿Vale? Esto es importante Para una misión secundaria Que es El tema de la central Mogurred No es obligatorio Hacerlo Pero Ya que vamos a intentar hacer O el 100% O casi todo Pues Esto lo vamos a hacer ¿Vale? Bueno esto no hace falta Que lo explique Básicamente Nos pide que entreguemos cartas A otros Moguris Etcétera Y le decimos que sí Y a partir de aquí Entra el tema de Entregar cartas A diferentes Moguris O sea Son cartas de unos Moguris Para otros Moguris Nos dirán el nombre Y básicamente Pues tenemos que ir hablando Con todos los Moguris Del juego Para entregar cartas Conseguir otras diferentes Y cuando llegue A un punto de la historia Podremos hacer La misión secundaria De la central Mogurred Esto va a ser En el disco 3 ¿Vale? Para los que juguéis En Play 1 En tema discos Pues que sepáis Que es en la parte Del disco 3 Los que juguéis En Steam Xbox Play 4 Que el formato De los diferentes discos Desaparece Y es todo el juego Seguido Por así decirlo Entre comillas Seguido Entonces Eso ¿Vale? Que sepáis Que si jugáis En Play 1 Pues es la parte Del disco 3 Creo que era el disco 3 Vaya Ahora que yo me acuerde Quiero pedirte algo Kupo Quisiera que le entregaras Una carta A Monty Kupo Este Moguri Está en otra zona Así que Cuando lleguemos A esa zona Pues Le daremos La carta Perfecto Bien Cuando dicen Esto de Ojalá llegue Alguna carta Significa que no tiene Nada para darnos Así que Pues ahora sí Vamos a guardar Y vamos a finiquitar El primer capítulo De la serie Sé que ha sido largo Y sé que ha sido Prácticamente Un episodio De únicamente Explicación Pero es que Si no Más adelante Lo tengo que explicar Todo Todo esto que no he dicho Lo tendría que decir Más adelante Y encima Más detallado Así que Digamos que Las próximas veces Que tenga que explicar algo Relacionado con Lo que ya he dicho hoy Puedo ir más al grano ¿Sabes? Porque ya Nos explicarán más cosas Y Ya Ya deberíais Tener digamos Soltura con el juego En sí ¿Vale? Así que Nada Acabamos el capítulo Sin conocer El nombre de este chico Lo sabremos en el siguiente capítulo No digáis nada Por el chat Aunque seguramente La gente es gilipollas Y habrá dicho algo seguro Así que Nada Lo dejamos con una hora 12 minutos En la grabación Aquí me pone Una hora 14 Porque antes de empezar Pues he dicho cosas Más la introducción y tal Pues a ver En cuanto se queda A la hora de cortar Pues nada Amigos Amigas Otro juego más Que empezamos en el canal Muchísimas gracias A todos y todas Los que os habéis pasado Por el chat En el estreno Y hayáis pasado Pues un buen rato Hablando conmigo Por el chat Si os ha gustado Pues ya sabéis Como siempre Un buen like Se agradece Como siempre También compartir el vídeo Por vuestras redes Suscribiros al canal Y lo de siempre Chicos Si queréis Encontrarme por Twitter Y además Uniros a mi servidor De Discord Tenéis toda esta información En la descripción del vídeo Si queréis agregarme A las diferentes consolas Playstation Nintendo Switch Xbox Tenéis todos mis usuarios Todas mis cuentas En la descripción del vídeo Y poco más Gente Lo dejamos por aquí En el siguiente capítulo Pues veremos Como continuar Mañana lunes 8 de noviembre Tenemos Dead Space 2 El final Vale No vamos a tener Final Fantasy 9 Vamos a tener el final De Dead Space 2 Y luego si Le daremos caña de la buena A Final Fantasy 9 Varios días Hasta empezar La segunda parte El segundo juego De la trilogía principal De Spyro Así que nada Amigos Amigas Lo dejamos por aquí Un saludazo enorme Para todos y para todas Y nada Nos vemos próximamente En el siguiente capítulo Adiós 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 Adiós